Mira que viene el agua, otra vez Sigamos cantando Oye una alabanza, vos que te sabes alabanza Como no te vas a saber Padre, tocaba en la iglesia Pero no importa, te la sabes Pues si, todo, todo La batería no lleva acorde No lleva No, no lleva pues, pero Pero si sabes tocar guitarra Como no vas a estar con el que toca la guitarra Démosle pues Aunque sea coro o algo Es que el sabe mas alabanza Alguna alabanza usted con el bajo Y el que la acompaña como sea Dígame los acorde Es que el así nomas Ah, que el ha oído todo Y oído no por los dos Y sabía que esa es la mejor técnica Si, puro oído Es que el oído es diferente a leer nota Yo puedo leer nota Porque incluso Incluso alguien que sea de la vieja escuela Puro oído te dice Ah, ese es todo mayor Es todo re menor Ah, rápido, te cae Ah, rápido, te cae Mela, que tal Hay una de las que se sepan Por allá Espera De música ligera me puede Yaaa Que de chile Espera Y ni te había dicho nada para Alejandra Con vos estuviera cantando en los en vivo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Y la Alejandra que le gusta ponerse Imagínate ahí en la grama saliera a estar tocando en las tardes No, 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 no No, no No, no No, no A la una A las dos Y a las tres A vos Si o tonto Porque no había dicho que sabía tocar Ajá Imagínate cuando contamos las mañanitas pues iba a la guitarra para cantarla Me dijo que hasta pedía mujer no Entonces de mierda A la derecha Ah, vale A alguien de niña no No te coge Vaya, vaya Otra parranda Yo también pudiera tocar guitarra Y dice ¿Qué haces? Hagamos un joven Yo también pudiera tocar guitarra también parranda 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 No, este salió DJ No lo acordes No lo acordes No lo acordes Ah, no Y que no te sale de música ligera Aquí no hay señal Aquí no hay señal Aquí no hay señal No, y no hay señal No, ¿te acorde a algún bebo? Es que los acorde otra otra yo solo la del chavito me puedo esa cual es esa cual es el chavito no no me acuerdo lo acuerdo otra 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 que si te senta si vos te la podes que sirve una que ustedes se puedan una que vos te has podado yo tengo que ver los acordes me dice una que vos te va para el grupo firma el chavito cabal una vez de camina de dulcisiel natural no es mi vida de camina seguia el sapo vamos a aprender a tocar bien los instrumentos entonces venia a clase me voy con el margarito no tenia que venir a clase para que aprendas puro oido tenia que tener los acordes y aprendes solo como yo escuchamela a él así no puede cantar así no puede con la guitarra no don margarito y si alguien viniera le dijera cuanto quiere por ese bajo en cuanto le diera usted año no le creo no 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 sabe que como vamos a hacer una casa dijimos como tipo rancho va tal vez algún día para ponerlo ahí no así como está hasta polvoso bien se ve que aquí le iba a dar la forma la forma dijo no le voy a dar más para acá dijo más grande y mejor fíjate es que lo que es difícil de esto es que es al tacto porque no tiene trastes no 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 tiene trastes es que vos te acostumbras y me dices es como el violino pero huele a un bajo mingre son dos cuartas que tiene que hacer y lo ha hecho en 50 viste es que lo puede hacer otro día ah hay cositas como para sembrar plantitas en ellas así como decorativo no no o sea así pero para mover la banda para moverla para bailar para bailar no se preocupen la una y media una y media está temprano tenemos toda la noche no se preocupen no se preocupen si es que harán no se preocupen no se preocupen no se preocupen en amigas ya no se preocupen Ahí está, ya llegó, ahí está. Bueno, voy a ver la aplicación, hay que la aplicación la hice cuando está afinado. Sí, está, ¿no? Está arruinado. ¿Y el chile puede tocar la guitarra también? No había dicho. ¿Parrada? Sí. El chile. El chile es el rockero de las guías escuelas. ¿Y por qué nunca dicen nada que tienen talento? El necropo moderno. No digas mi talento. Explote los talentos que tiene. Qué orquesta hubiéramos organizado ya entre todos. Mi talento fue buen día. A ver, esperando el estudio vamos a grabar. Dice el diablo que también puede tocar guitarra, es el que empezó tocando la canción de Maná. Es cierto. Soy un chico de la calle, pero dije que dos. No. No. Él empezó a tocar una canción que... Pero no me cantó. Tiene razón lo que dice Armando, fíjese. Así como varios que aquí pueden tocar un instrumento y los otros que nos gusta cantar, por lo menos ya hubiéramos hecho las canciones para la serie. Sí, cabal. Algo ya. Es que una orquesta. Solo el piano nos falta, alguien que toque un piano. ¿Puedo tocar un piano? ¿Ya vas a aprender? No, yo lo que sí quisiera tocar en la guitarra. Yo creo que todos lo tenemos. Sí me llama la atención la guitarra. Pero... No le pongo atención. Todos lo tenemos ahí. ¿Y el teclado? ¿El teclado? Si lo oí en el piano, yo creo que no está difícil. Lo que yo siento es que sí aprendería ligera en la batería. ¿Qué iba a poder? Con la batería. Uff. Y me voy a comprar una. Siento que otro instrumento más difícil es la cuya maná. La tuba. No. Para ver si es más fácil es el tubo. ¿Por qué? ¿El instrumento más fácil? No. Ahí vamos a cantar. Ah, cantar va. ¿El instrumento? ¿El tubo o no? No, el instrumento no puedo tocar. Ya, 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 ya. Silencio, por favor. Ahí está, pues. Y anteriormente decía que lo ibas a quitar. Ah, está puesto. No, yo no sé. Y no, yo estoy haciendo mal. Ah, no. Pero cuando tenías este dijiste que lo ibas a quitar. No, escúchame. No, escúchame. Siempre va a escuchar el acompañamiento bonito, hijo. No, lo que pasa es que el campo de él está aquí, entonces... Dale abajo. Ahí está el campo, vaya, vaya. Puede usar el dedo. Fuerte, vaya. No, pero puede usar el dedo. Siempre, si vos sabes tocar, siempre va a escuchar bonito, hombre. Sí, con él. No, la misma va a ser. Sí, allá con él y sin él. No, yo no voy a seguir a usted. Eso lo ocupa dos dedos de abajo. Eso lo daña abajo. Vaya. Va a ser re. Sol. Va, yo no voy a seguir. Dale usted. Va a ser de aquí. Dale, yo lo sigo. Yo lo sigo. Menor va a ser. Dale? Ajá. O mayor? Dele, yo lo voy a seguir. Dele, dele. Dele, dele. Dele, dele. Sí, no. Tsk. Lo llenó, lo llenó. Qué guato, cero. Chelo, lo llenó. Sí, sí, gáme. Ella va a seguir. La lumbra tiene La lumbra tiene La lumbra tiene ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!